¡Suscríbete al canal! Con la camisa azul y blanca, unida al blanco pantalón, y de ilusiones, henchida el alma de nuestros labios campeón. Salimos todos al campo, con entusiasmo y voluntad, dispuestos a vencer, dispuestos a luchar. Y si nos toca el perder, no por eso desmayar. Confío, tú serás nuestro enemigo pan. Jugamos con fe, con alegre ilusión, queremos el bien. Sembramos el amor, y siempre al final, vencidos o victoriosos, con júbilo amistoso, al contrario abrazar. Jugamos con fe, con alegre ilusión, queremos el bien. Seguramos el amor, y siempre al final, vencidos o victoriosos, con júbilo amistoso, al contrario abrazar. Confío, tú serás nuestro enemigo pan.